¿Qué tal gente de YouTube? Mi nombre es Andy Guaran Canajarro, soy bachiller en Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú, de la Facultad de Ingeniería Mecánica. He planeado realizar esta serie de videos, voy a enfocar más en lo que es la hidrodinámica de embarcaciones, en la especialidad de Ingeniería Naval o Ingeniería Oceánica. Espero esta serie de videos sea de su agrado y voy a ser lo más específico y lo más claro posible o si tienen alguna duda adicional a esto que normalmente van a surgir en la etapa de aprendizaje, pueden dejarlo en la casilla de comentarios o de repente pueden hacérmelo llegar por algún otro medio. Pero yo les daré el alcance con el tiempo que esté manejando y pues espero que sea de su agrado toda esta serie de videos que voy a realizar en este pequeño canal que todavía recién lo estoy creando. Así que vamos con el primer video. Después de la introducción vamos a entrar en el capítulo de ondas irregulares. Antes de definir qué es una onda regular vamos a definir cómo se manifiesta una onda. En este caso vamos a ver las ondas de gravedad. Las ondas de gravedad son generadas en un medio fluido o en la interfaz entre el agua y aire, teniendo como fuerza de restauración principal la gravedad. Todos vemos que en el mar existe una interfaz entre el aire y la partícula fluida o el agua en este caso o las partículas de agua en movimiento. Esa interfaz son generadas por la restauración de la gravedad en este caso, la fuerza de restauración de la gravedad. Estas ondas no transportan masa. Esto vendría a ser un poco más de lo que vamos a hablar más adelante, teoría lineal. Solo transportan energía, bueno, solo transportan la forma, más no transportan materia. Todos sabemos que mientras a mayor profundidad, menor es el movimiento de las partículas. En nuestra teoría lineal en este caso, que vamos a ver a continuación. Ahora, esto es lo que le comentaba anteriormente. El origen de las ondas de gravedad viene siendo una corriente de aire que va impactando con la línea de agua o con la superficie de agua. Y en esta excitación que genera la corriente de aire, hay una variación o una adición, una cinética a la superficie de agua y genera ondas. Estas ondas son las que podemos ver en las playas, digamos, o en los... El origen de las ondas de gravedad viene siendo por las corrientes de aire y las corrientes marítimas. Las corrientes marítimas son las que se generan debajo de la superficie de agua y las corrientes de aire son las que se generan por encima de la corriente de agua. Estas corrientes de aire generan una excitación en la superficie del agua que les da una forma que vendrían a ser las olas de mar o esta forma irregular que tiene la superficie de agua en las playas, por ejemplo. Aquí muestro un gráfico de cómo se manifiestan las corrientes marítimas. Normalmente salen de los polos. Las corrientes... Las flechas azules podrían designarse como corrientes frías y las flechas rojas como corrientes cálidas o corrientes calientes. Como pueden ver a lo largo de la línea ecuatorial, normalmente se forman las corrientes cálidas, ¿no? Las corrientes... Incluso los vientos también se pueden manifestar de este modo, ¿no? Con estas temperaturas. Y como pueden ver en la imagen, a lo largo de la mitad prácticamente en la línea ecuatorial donde el Sol impacta casi perpendicularmente a la Tierra, generan corrientes cálidas, ¿no? Y bueno, una vez hablado sobre las ondas de gravedad, vamos a entrar al campo de las ondas, ¿no? Un poco más linealizando todas las consideraciones que vamos a tener para poder hacer el primer estudio en las ondas regulares. Hablando de las ondas regulares, las ondas se clasifican según su regularidad, ¿no? Existen ondas regulares y ondas irregulares. Las ondas irregulares, bueno, son periódicas en el tiempo y espacio. Son para... los parámetros que las definen son como el periodo, la altura y la profundidad, ¿no? La profundidad viene siendo desde la superficie de agua hasta la parte del lecho marino, en este caso. Y las ondas irregulares son aleatorias, ¿no? En el tiempo y espacio son un poco más... Se deben predecir con el tiempo a través de parámetros estadísticos, espectros y algunas otras características que pueda tener y que son avalidadas por la matemática, en este caso. Que también lo vamos a ver más adelante después de terminar con las ondas regulares. Ahora, muy aparte de su... de su... de su regularidad de las ondas, también existe la linealidad, ¿no? Estamos hablando de mucho lineal, no lineal, pero vamos a ver de qué se trata esta parte de lineal y no lineal, ¿no? La parte lineal son... son consideraciones que vamos a hacer, digamos, a algo real, un fenómeno real, restringiéndole cosas, ignorando algunos parámetros para que pueda ser un poco más digerible el estudio de estas, ¿no? Bueno, las ondas lineales son descritas a través de la teoría potencial, teoría que la voy a explicar más adelante, con premisas con efectos viscosos, despreciables y pequeñas inclinaciones, ¿no? Estas pequeñas inclinaciones o... o pendientes pequeñas que les vamos a... que les vamos a llamar o la esbeltez que les vamos a comentar más adelante también, deben ser tan pequeñas que pueden ser despreciables, en este caso. Y las ondas no lineales, ondas que no satisfacen las premisas de la teoría de ARI, teoría lineal en este caso, pueden ser... pueden ser analizados a través de métodos analíticos o numéricos, ¿no? Como CFD, entre otros que se pueden tener en... en software en este caso. Hablemos de las características de una onda. Las características de una onda... vamos a hablar de sus partes, prácticamente. O... Bueno, una onda tiene longitud, en este caso le puse... le puse comprimento, es un término portugués, que sería longitud de onda. Puede... puede designarse como una L o como un lambda. El K vendría a ser el número de ondas, o 2pi entre las longitudes, que también puede calcularse. El periodo de la onda, que está... que es, por cierto, está en unidades de segundos, tanto como el comprimento, que está en metros, y el número de ondas que está en radianes entre metros, ¿no? La frecuencia que sería lo inverso al periodo de onda, la frecuencia de onda que está en segundos a la menos uno, ¿no? En este caso que tendría dado el nombre de Hertz. Y la frecuencia angular, que se calcularía como 2pi por la frecuencia de onda, o 2pi entre el periodo. En este caso la frecuencia angular está en unidades de radianes entre segundos. Lo que hablamos de inclinación de onda, pendiente de onda, tiene que ver mucho con la esbeltez, ¿no? La esbeltez que también lo he leído en algunos libros, que se le llama de esta manera, ¿no? Que al fin y al cabo son la relación de la altura de la onda, entre la longitud de la onda. Pero ahora, ¿qué es la altura de la onda? Todos sabemos que una onda tiene esta forma, ¿no? Tiene como una parte elevada y una parte baja, ¿no? Ahora, esa parte elevada tiene una amplitud, una amplitud de cresta, que le llaman. El punto más alto vendría a ser la cresta. El punto más bajo de una onda vendría a ser el valle. Entonces, sumando a ambos, la amplitud de cresta y la amplitud del valle, tenemos la altura de la onda total, ¿no? En este caso. Continuando con las características de la onda, en este caso colocamos un lecho marino en la parte baja y tenemos la relación, ¿no? La relación entre altura y la profundidad, en este caso. La altura de la onda y la profundidad, que sería una altura relativa, que si bien es cierto lo utilizan para realizar gráficos o para realizar algún estudio analítico, más que todo. Tendríamos la profundidad relativa, que sería la profundidad entre la longitud de la onda, ¿no? El número de Urs, el que también lo voy a explicar más adelante todavía, vendría a ser la relación entre la altura de onda por la longitud de onda al cuadrado entre la profundidad al cubo, ¿no? Que vendría a ser prácticamente la esbeltez entre la profundidad de onda al cubo, ¿no? La profundidad relativa al cubo, ¿no? Y la propagación de la forma de la onda, que vendría a ser prácticamente la velocidad de la onda, que vendría a ser la longitud de la onda entre el periodo de la onda. Y el desfase de la onda, que si bien es cierto, podríamos considerar una partícula en, digamos, nuestro sistema de coordenadas en algún punto o en algún tiempo habría un desfase de onda, ¿no? En este caso eso se designa como un beta. Ahora, hablemos de la teoría potencial. La teoría potencial realmente simplifica a una teoría un poco más compleja. Como lo habíamos comentado anteriormente, la no linealidad es algo un poco más real, ¿no? La linealidad de todo un fenómeno ya es cuando comenzamos a ignorar, digamos, condiciones. Estamos condicionando al fenómeno para que pueda ser un poco más analítico y un poco más fácil de poder calcularlo en este caso. En este caso, la teoría no lineal ya considera todos los parámetros en un fenómeno. Entonces, podemos considerar que la teoría lineal como una base para lo que veremos más adelante. Recordemos que todas las teorías siempre parten de algo más simple a algo más complejo, ¿no? En este caso partimos de la teoría lineal. En este caso, las ondas regulares, ¿no? Y bueno, antes de explicar la fórmula que ven en la pantalla, esta fórmula parte de la ecuación de Euler, ¿no? Bueno, esta fórmula parte de la ecuación de Navier-Stok, ¿no? O esta teoría, la teoría lineal parte de la ecuación de Navier-Stok, ¿no? Que simplifica prácticamente la parte viscosa y se obtiene la ecuación de Euler, ¿no? Simplificando la ecuación de Euler llegamos a la ecuación de Bernoulli para líneas de corriente, ¿no? Simplificando la ecuación en función del tiempo llegaríamos a la teoría potencial, ¿no? La cual nos permite definir una función potencial que es la expresión que ven en esta fórmula, ¿no? Ahora, la función potencial, ¿qué nos permite? Nos permite definir la física de las partículas fluidas en un dominio fluido, ¿no? Por lo que la función potencial está en función de los ejes X, Y y Z en el dominio de tiempo Pero hoy más adelante les voy a comentar por qué no se considera al Y en este caso Solo se hace el estudio en un sistema de coordenadas bidimensional en este caso Bueno, para usar esta teoría lineal con ondas será necesario suponer que la pendiente de la superficie de onda es muy pequeña, ¿no? Esto significa... ¿Qué significa esto? Significa que la inclinación de las ondas es tan pequeña que es algo desconsiderable El uso de la teoría lineal sostiene que los desplazamientos armónicos las velocidades y las aceleraciones de las partículas de agua y también las presiones armónicas, por cierto tendrán una relación lineal con la elevación de la superficie de onda, ¿no? Como sabemos que el perfil de una onda simple con pequeñas inclinaciones parece un seno o un coseno y el movimiento de las partículas de agua en una onda depende de la distancia por debajo del nivel del mar consideramos o se considera esta expresión que vendría a ser el phi mayúscula o el potencial de onda o potencial de velocidad de la onda considerando el eje X el eje Z y el eje T el eje T, perdón el dominio del tiempo con la función P en función de Z y el seno, ¿no? que les habíamos comentado esto es un poco de una expresión que lo extraje de un libro que pueden consultar tal vez por ahí esta es la propagación de una partícula a lo largo del tiempo y designan como esta variable la amplitud de la onda entonces tenemos el X que sería la posición en el eje X y la posición en el eje Z como el Z, ¿no? aquí en la función y bueno, la frecuencia angular tenemos el número de ondas la posición y el tiempo mismo, ¿no? ahora para que pueda designarse la teoría potencial debe cumplir cuatro condiciones o debe satisfacer cuatro condiciones uno de ese vendría a ser la ecuación de Laplace la condición de contorno en el hecho del mar o en el fondo del mar las condiciones de contorno cinemática de la superficie libre y la condición de contorno dinámica de la superficie libre las cuales vamos a ver más adelante bueno, en la siguiente en la siguiente diapositiva vamos a desarrollar las cuatro ¿no? y qué significa cada una antes de eso antes de entrar en la primera condición quiero hablarles un poco del principio de conservación de masa, ¿no? que prácticamente habla de la ecuación de la continuidad aquí hablamos de un flujo o un fluido incompresible que vendría a ser una densidad constante entonces siendo una densidad constante no va a depender no va a depender del tiempo entonces sería un flujo estacionario la derivada de la densidad en función del tiempo sería un flujo estacionario ¿no? que no va a haber variación en el tiempo con respecto a su volumen también no va a haber variación del volumen con respecto al tiempo entonces con eso ya tenemos esta expresión ¿no? que debería ser la gradiente la gradiente o el nabla por la velocidad que sería un vector ¿no? igual a cero ¿no? esto vendría a ser la ecuación de Laplace prácticamente y luego tendríamos la ecuación de la segunda ley de Newton ¿no? que partimos de la ecuación de Navier-Storke y ignorando o considerando un fluido no viscoso y también sería un fluido irrotacional ¿no? que vendría a ser esto igual a cero y obtendríamos la ecuación de Bernal si esta parte no les está quedando claro pueden dejar comentarios en la parte de abajo del video y de repente podría ser un video en especial resolviendo este tipo de ecuaciones ¿no? o en cualquier parte del video si no están entendiendo algo podrían dejarlo en los comentarios y pues yo estaría al tanto para poder responder esas preguntas o en el caso poder hacer un video si son muchas personas que de repente necesitan este video o esta resolución de ecuaciones o que les explique una parte de lo que no han entendido podría ser un video ¿no? vamos a continuar la ecuación de Laplace esto vendría a ser la primera condición de las cuatro que habíamos mencionado que deben satisfacer para la teoría potencial ¿no? en este caso la función potencial bueno sería un flujo no viscoso un fluido irratacional esto se considera para la ecuación de Laplace y bueno estos son sus igualdades ¿no? vendría a ser la velocidad en cada eje velocidad en el eje x que lo vamos a colocar u velocidad en y en la v y b doble en el eje z ¿no? y esto vendría a ser la diferencial de la función potencial entre la derivada del x en este caso lo mismo para el y y lo mismo para el z ¿no? y bueno también vamos a considerar un flujo incompresible ¿no? todas estas consideraciones de repente si no les está quedando claro podrían consultar en libros o en el caso de que quiera que haga un video como les había comentado podrían dejarlo en los comentarios y bueno el flujo incompresible tendríamos esta función con respecto a las velocidades ahora de diferencial de la velocidad con respecto al x ¿no? y diferencial de la de cada uno ¿no? igual a cero este es un para un flujo incompresible en este caso ahora tendríamos la ecuación de Laplace la cual la habíamos visto anteriormente aquí esta ecuación de Laplace igual a cero aquí pero ahora ¿qué es la función de Laplace teniendo estas consideraciones con respecto a la función de potencial de onda? vamos a hacer la doble derivada la doble derivada del primer término doble derivada del segundo doble derivada del tercero y todo esto con una igualdad cero ¿no? ahora para nuestro caso tenemos esta función tenemos la función potencial de onda que le habíamos comentado al inicio y reemplazaremos ¿no? pero antes de reemplazar vamos a considerar que esto es un estudio bidimensional ¿no? ya que una onda que se propaga tiene un perfil ¿no? y a lo largo del eje del eje y el perfil va a tener una continuidad homogénea digamos después por eso que solo se va a considerar en ese en ese plano ahora tenemos tenemos esta expresión en la parte de abajo y llegamos a esta expresión ¿no? desconsiderando la parte media en este caso que sería la parte del b ¿no? en el eje y en este caso y ahí tendríamos la ecuación laplace un poco más restringida considerando en un plano bidimensional ¿no? nos quedamos ahí con esta con esta consideración luego la condición de contorno en el fondo del mar bueno esta es la segunda condición nuevamente partimos de la ecuación del potencial y consideramos la ecuación de laplace bidimensional en este caso ahora esta esta ecuación bidimensional de laplace tendríamos que resolver la ecuación que sería doble derivada de la función potencial que está encima y con respecto al eje x y la doble derivada con respecto al eje z resolviendo esta ecuación tendríamos esta expresión en la parte de abajo derivada esta es una ecuación de segundo orden que las ecuaciones de segundo orden por la por teoría se puede resolver de esta manera esta sería la solución del p con relación a z que les vamos a considerar dos constantes el c1 y el c2 y bueno ambos multiplicados por el número de Euler o el e a la k o el número de nodos por el z y lo mismo en la otra expresión ahora esta esta este p z vendría a ser la misma la expresión que encontramos en la función de potencial de onda reemplazando esta expresión en esta expresión tenemos esta la que está en la parte superior derecha entonces tenemos toda esta expresión multiplicado por el seno por todo por todo el k de x menos b doble t ahora como es una condición de contorno en el fondo del mar vamos a considerar que en el fondo del mar la derivada o el diferencial de potencial de onda con respecto al eje z es cero o sea que no hay velocidad prácticamente en el eje z en el fondo del mar eso es lo que trata o pretende decir entonces partiendo de esa premisa tendríamos que si tomamos de referencia el z igual a cero en esta línea el z menos h vendría a ser abajo el h considerando la profundidad desde la línea de agua hasta la parte más baja o al lecho marino o al fondo marino entonces partiendo de esa premisa resolviendo la ecuación de la derivada de la función potencial de la nueva que hemos que hemos ya encontrado en la parte superior con respecto a la función con respecto a la variable z tendríamos esta expresión teniendo esta expresión igualamos esta expresión del medio la cual habíamos calculado en la solución de ecuaciones igual a cero todo esto para que con el único objetivo de no tener dos variables c1 y c2 para que la ecuación o la formulación sea más visible y pueda continuar desarrollando para otras teorías digamos o para otras consideraciones entonces vamos a considerar c entre dos a ambas expresiones como es igual a cero este pasa al otro extremo y bueno genera una igualdad esta igualdad vendría a ser una constante que vendría a ser c entre dos ahora este c entre dos es estratégico para que para poder formar un coseno o una función hiperbólica más adelante continuando con la condición de contorno del fondo del mar generamos esta igualdad esta igualdad da igual a c entre dos y podemos despejar el c uno y el c dos en función de c en este caso ahora teniendo esta expresión podemos reemplazarlas en la función original este c entre dos y en la parte de la función original a lo mismo con c dos c uno y c dos y tendríamos esta expresión esta expresión que se podría desarrollar a través de un producto de mismas bases entonces tendríamos esta expresión una expresión positiva una expresión negativa entre dos y los dos números de oler ahora esto vendría a ser una función hiperbólica esto esto vendría a ser una función hiperbólica y bueno sería el coseno hiperbólico en este caso de k por el h más z considerando el h como la profundidad el z la variable del eje y bueno y el mismo seno que de la función original de la función potencial y este c que sería una constante bueno por el momento lo dejaríamos ahí en la condición de contorno en el fondo del mar y vamos por la tercera consideración la tercera consideración habla de la dinámica de la superficie libre considerando una presión ya constante en la superficie del mar y bueno y esto es para la altura de onda cuando z es igual a la altura de onda para esto o esta condición vamos a tenemos que darnos cuenta que algunas restricciones como por ejemplo la ecuación de bernoulli que utiliza un flujo no viscoso un flujo incompresible flujo irratacional y flujo no permanente entonces con esto tendríamos el z que lo habíamos colocado en la parte de superior el z igual a la amplitud de onda en su caso tendríamos esta función que sería la función de potencial de onda entre la derivada del tiempo más la gravedad por la altura de onda en este caso bueno para nuestro caso dimensional de la onda con pendientes pequeñas vamos a considerar toda esta expresión igual a una constante y con esto ya tendríamos la ecuación de bernoulli que se podría demostrar de esta manera omitiendo esta parte omitiendo esta parte igual a cero podríamos llegar a la ecuación de bernoulli igual a una constante para líneas de corriente en este caso dejamos ahí esa expresión y bueno acá les quería hablar un poco más de la expansión de taylor y qué significa esto en este caso estamos utilizando la teoría solamente lineal por lo que vamos a utilizar la primera expresión en el caso de que podríamos utilizar la teoría no lineal o para algo un poco más real podríamos utilizar la expansión para segundo término o tercer término o hasta los términos que puedas considerar para tu resolución matemática o para el fenómeno que quieras analizar en este caso más adelante tal vez les voy a hablar un poco de la teoría no lineal y bueno esperamos espero en los comentarios también que de repente si tienen interés con respecto a esta parte puedan hacerlo y bueno resulta así la condición de contorno de dinámica linealizada tenemos la función de onda la función de onda con respecto al eje x y el eje z en el dominio tiempo y este esta expresión que ya la habíamos visto anteriormente aquí en condición de fondo del bar entonces ahora tenemos esto esta nueva expresión y utilizamos esta función esta función con respecto a esta condición de contorno dinámica en la superficie libre utilizamos esta expresión resolviendo la función potencial con respecto a la función que habíamos analizado anteriormente aquí entonces esta función con respecto al tiempo y más la gravedad por la amplitud de la onda igual a cero en este caso llegamos a esta expresión desarrollando desarrollando despejando la amplitud de onda todo esto para poder tener cuál debe ser el comportamiento con respecto a la amplitud de la onda en el dominio tiempo en este caso ahora copiamos esta expresión aquí copiamos esta expresión y bueno la derivamos con respecto a diferencial con respecto al tiempo y tendríamos esta expresión con este negativo con este negativo se hace positivo y tendríamos esta nueva expresión cuando z es igual a cero cuando z es igual a cero tendríamos la amplitud de onda la amplitud de onda con respecto a igual a la frecuencia angular por la constante c entre la gravedad por el coseno hiperbólico de k de kh por el coseno de kx de la posición menos la frecuencia angular por el theta este coseno bueno a través de la derivada que sigue al seno se hace coseno es por eso que aquí aquí coloque coseno y entonces a partir de esto ¿qué tenemos? tenemos la siguiente expresión considerando toda esta expresión toda esta expresión perdón toda esta este b doble c g por el coseno hiperbólico de k de k de k esto vendría a ser la expresión de de digamos máxima de una amplitud de onda con lo cual voy a considerar la amplitud de onda máxima digamos con nuestra expresión y aquí ¿qué hacemos? colocamos despejamos el seno que sería la constante que llevamos arrastrando desde prácticamente la condición de la primera condición para poder desarrollarla entonces con esta despejando el c tenemos esta expresión ahora con esta expresión colocándolo en la en la segunda condición este es perbólico por cierto entonces colocando en esa en esa en esa en esa expresión tenemos esta esta nueva expresión que tendría a ser un tendría a ser la función de onda ya para un poco más desarrollada por ejemplo ya no tiene variables ya no tiene consonantes en este caso o constantes o en el caso de la c entonces tenemos esta expresión que ya es una expresión ya más terminada entonces vamos ahora con la cuarta condición bueno ahora la cuarta condición vendría a ser la condición de contorno cinemática en la superficie libre vamos a esta en función de esta expresión que sería la debilidad material de la función f con respecto al tiempo igual a cero esta función f tiene como variables el eje x o bueno la posición en el eje x y el z en este caso que vendría a ser la amplitud de onda en el dominio tiempo igual a cero este z o este para no diferenciar para diferenciar en pronunciación entre z y z porque también tendría z entonces tendríamos esta expresión f igual a a a esta función en la función de x y t menos menos z la deriva material de f en todo caso sería con respecto al t sería esta expresión igualando esta acá o sea reemplazando esta función acá bueno desarrollando esta ecuación tendríamos esto esta expresión que sería la derivada de f en respecto al tiempo y bueno cada uno de sus derivadas con respecto a su posición multiplicados por su velocidad ahora estas expresiones son expresiones de segundo orden por lo cual vamos a desconsiderar vamos a desconsiderar y y también son dependientes pequeñas como lo hemos considerado al comienzo de la exposición entonces no lo no lo consideramos esta expresión y tendríamos la de abajo que sería la derivada o el diferencial de la de la función z la función z y derivada con respecto al tiempo menos el menos el v doble que vendría a ser la velocidad esto cuando el z es igual a a la función z ahora tendríamos esta expresión cuando prácticamente la partícula fluida está por encima de la por encima de la línea de agua digamos o por encima de la superficie tendríamos esta 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 diferencial este diferencial esta función diferencial de la potencial de la función potencial con respecto al z igual al diferencial de la función la función z con respecto al tiempo también esto cuando el z es igual a cero o sea cuando está en la línea de digamos en la línea media entre ambas amplitudes entonces tendríamos esta expresión tendríamos esta expresión que sería una expresión de segundo orden una expresión de segundo orden que sería la derivada cuadrada de la función de la de la función de potencial de onda entre el tiempo al cuadrado más la gravedad por la por diferencial de la función z entre entre diferencial de t o con respecto al diferencial de t igual a cero ahora con estas dos expresiones tendríamos la condición de Cauchy Poisson que ya esto agrega o vincula una parte cinemática y una parte dinámica del comportamiento de las partículas fluidas y bueno creo que hasta ahí sería este video creo que ha sido un poco largo disculpen esta exposición un poco más larga que tal vez voy a hacer un poco más breve para los siguientes videos pero si no ha quedado algo claro pueden dejarlo en los comentarios y bueno darle a suscribir para ver si podemos hacer un poco un video más elaborado de repente o con mayor tiempo para que pueda incentivar también me pueda incentivar un poco más en este mundo que estoy sumergiéndome que es como primer video y bueno espero que sea uno de muchos al menos quiero terminar con estos capítulos que tengo planeado realizar y bueno luego veremos como va la situación cualquier pregunta pueden dejarla en la casilla de comentarios ya saben así que saludos y hasta el próximo video